¿Qué tal, Omar? Bendito fútbol, bendita Copa América, sin duda. ¿Cómo analizarlo? Lo primero es que Félix Sánchez, técnico de Ecuador, hizo un muy buen planteamiento. Puso un volante 5, Carlos Grueso, y luego copó esa zona de la cancha. Copó el mediocampo y desde ahí controló y dominó a Argentina. Un excelente partido de Moisés Caicedo. Creo que estuvo en todas las zonas de la cancha y lideró muchísimo a este Ecuador. Hay que decir que ni los cambios ni el planteamiento de Argentina pudo dar solución a todos estos retos que le impuso Ecuador. Porque además sabemos que desde lo físico siempre va muy bien a los duelos. Hay que decir eso sí, que Félix Sánchez ya no es más el entrenador de Ecuador. Porque el rendimiento de anoche no corresponde con lo que ha sido el desempeño de su equipo durante su gestión. Ahora, hablemos de Argentina. Argentina, sin duda, está teniendo un desgaste en algunos de sus jugadores. Algunos de sus jugadores no están al nivel habitual que solemos encontrarlos. Y luego, creo que esa baja en el rendimiento es como de doble vía. Porque luego hay algunas decisiones de escalón y en términos de roles y funciones que tampoco les ayudan a ellos a subsanar esa falta de cohesión que tiene que ver con esa idea de juego que lo conocemos a Argentina. No le hemos encontrado esa fluidez en el juego, en la que siempre suele juntar a los mejores jugadores. Y luego, digamos, acelerar en zonas de la cancha para hacerle daño al rival. La verdad, fue un partido muy complicado para Argentina que luego logra desde esa personalidad de Dibu Martínez que también representa mucho de lo que puede ser esta Argentina y que por eso sigue siendo favorita a pesar del partido de anoche encontrarse, digamos, en lo que va a ser unas semifinales complicadas. Sara, Francisco Velasco, acá de los estudios en Bogotá. Ecuador desnudó los puntos flacos de Argentina. ¿Qué marca este partido para el rostro del torneo, crees tú? Pues bueno, Francisco, como decías, este Ecuador mostró que Argentina, esas falencias que ha tenido por momentos en algunos juegos de esta Copa América, siguen estando ahí. Solo Scaloni conoce cómo está el equipo por dentro, cómo están sus jugadores. Ayer también vimos a un Lionel Messi bastante mermado físicamente, venía de esa lesión, venía de una recuperación. Así que hay dos puntos claves desde mi punto de vista que tiene que trabajar el entrenador. Por un lado está la salida de balón. Argentina le está costando mucho encontrarse en esa primera zona del campo para construir desde ahí. Luego, los roles en el mediocampo. Siento que lo de Enzo Fernández jugando tan adelantado no le beneficia adicional a que tampoco está teniendo un muy buen torneo. Así que ese acoplamiento en el mediocampo va a ser fundamental. Y luego la gestión del desgaste, ¿no? La gestión del desgaste de una selección que, por supuesto, es muy difícil siempre estar compitiendo al máximo nivel, ¿no? Teniendo la carga de ser campeón del mundo, de venir y siempre tener que imponerse desde el juego. Hablábamos de Dibu Martínez, hablábamos del portero de Argentina y creo que representa mucho también de lo que tiene este equipo, ¿no? Este es un equipo entrenado para competir imponiéndose en el juego, pero también ante la adversidad. Hemos hablado del hambre competitiva que tiene y creo que lo demostraron anoche. Es muy difícil mentalmente que un portero tenga que responder después de que su mejor jugador erra el penal, uno de los penales definitivos. Así que esta Argentina tendrá que reencontrarse desde esa fortaleza, desde esa memoria y por supuesto de mucho trabajo táctico también para Scaloni y su cuerpo técnico.